Gracias para todos de Prensa Libre. El motivo de estar reunidos acá es porque estoy suplicando a la nueva EPS que por favor me le agilicen el traslado a mi hijo, ya que el día de ayer en el municipio de Paz de Ariporo presentó un accidente de lo cual lo comprometió su estado de salud. En este momento se encuentra entubado en UCI con trauma en cinco partes de su cabecita, trauma en su pie derecho, está delicado de salud. Tenemos la nueva EPS, autorizó la autorización para trasladarlo al departamento de Medellín en el hospital Santa Fe. Entonces pido por favor que me escuchen, no sé dónde debo acudir para que mi hijo por favor le agilicen el trámite de ambulancia aérea, ya que el niño vía terrestre no va a aguantar debido a sus complicaciones de salud. Entonces yo como madre suplico a la ente competente que por favor me escuchen, soy una madre que está preocupada por la salud de su hijo, por favor le suplico que sea de manera inmediata, autoricen esa ambulancia aérea para que mi hijo pueda salvarse. ¿Qué fue lo que le pasó al niño, señora? El día de ayer, como siempre acudían con su abuelita materna a una huerta de un lote de enseguida de la casa, donde la propietaria de este lote le da permiso a mi mamá para que ella cultive ahí en el lote. El niño estaba con ella y se devolvió a la casa diciéndome que tenía mucha sed, entonces al momento de tomar agua se devuelve y yo le dije papito no salga y él me dice mamá voy a ir a acompañar a mi abuela. En ese instante cuando él sale yo escucho que él se desploma algo y salgo inmediatamente a ver qué pasó cuando veo que la pared del lote vacío se había caído. En ese instante yo salí a mirar a ver qué había pasado cuando veo la estructura caída y debajo veo la pantaloneta de mi hijo. En ese instante empiezo a gritar como loca a pedir auxilio para que me ayudaran a levantar los escombros porque mi hijo estaba debajo de esos escombros. Saqué valentía y fuerza para poder sacar mi hijo de allí. En ese instante él empieza a presentar un sangrado, una hemorragia por nariz y boca. En ese instante empiezo y hago una maniobra de reanimación de meterle el dedo dentro de la lengua ya que se estaba atragantando y empiezo a sacarle coágulos que eran bastantes los que salían. Mientras salí corriendo a buscar quién me auxiliaba para llevar mi niño al médico lo más antes posible. Entonces eso fue lo que pasó. El niño tiene además de trauma cráneo cepálico severo, otros traumas bastante graves como fractura en la base del cráneo y no soportaría un viaje de más de 20 horas en carro. Pero necesita, es una ambulancia pero aérea. Sí señor, es correcto. Él necesita una ambulancia que lo más pronto posible pueda ser trasladado ya que debido a sus lesiones que tiene el niño en vía terrestre no va a aguantar.